¡Pachamama! Algo que nos encanta, que es el tarot, y pues bienvenida Andrea por estar este programa con nosotros. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos. Bueno, agradecerla por la invitación. Al revés, a ti por estar. Nos has traído estas láminas que han dado pues la vuelta por todo el planeta, que surgen de los sabios místicos, alquimistas del medievo, y habría que preguntarte, dado que tú eres experta en este oráculo, ¿cómo es que podemos entender quién factura, quién hace, quién desarrolla el tarot? ¿Y en qué época? Ok, bueno, en realidad los orígenes, la historia, en realidad no está como muy documentada, lo que hay, muy comprobada, lo que hay son teorías, ¿no? Hay varias teorías, hay una que dice, por ejemplo, que todos los secretos que están archivados en el tarot, fue una de las situaciones que fueron quemadas en la biblioteca de Alejandría, hay incluso teorías que no le asignan la creación de tarot a seres terrenales, a seres terrestres, sino a seres extraterrestres, y hay una teoría también que dice que el tarot surgió en Persia, de ahí se fue a la parte de China, Egipto, la India, y obviamente pues de Egipto se fue hacia Italia, y empezó como esta época, ahí empezó la época de medioevo, se pintaron la familia Visconti, se pintó en tarot, fueron de los primeros en Europa que usó el tarot con la familia Visconti, antes, en ese entonces, el tarot era un producto muy caro, se hacía lámina por lámina, artesanalmente, personalmente, y ya después, bueno, surgió la imprenta, lo que dio como más facilidad a la producción de naipes y de cartas y demás, y después pues vinieron las prohibiciones de la religión, incluso de las leyes y demás, y ahora aquí estamos con el tarot, bueno, a principios de 1900, Carl Jung lo retomó con el uso terapéutico, y ahora aquí estamos con estas dos vertientes del tarot, que actualmente se usan, que es la vertiente adivinatoria y la vertiente terapéutica. Adivinatoria, por un lado, que sería el aproximarnos nosotros al libro, a través de un consultor, que nos proporciona información que es revelada a partir de colocar de manera azarosa las cartas, revolverlas vamos, y entonces, conforme se van presentando estas imágenes, pues las personas obtienen información, el reto que tiene el consultor es informarle a la persona que se acerca sobre aquello que está expresándose, ¿no? Así es, todo esto se rige bajo un principio de que todos estamos conectados, ¿no? El famoso inconsciente colectivo que nombró Jung, entonces como accesando esas dimensiones del ser, es que el consultante y el tarotista pueden llegar como a empatizar en términos de información, ¿no? Sí, claro. Para hablar de la situación. Y bueno, le pedimos a esta Bere si en el Google vamos teniendo información de cada una de las cartas conforme vamos hablando de ellas. En principio, si quieres buscar la carta del loco, y además nos has traído un mazo en particular de varios que existen. ¿Cuál es el mazo que tenemos aquí en la mesa? Así es. Mira, este mazo es el mazo de Marsella. En realidad yo trabajo como con varios mazos, pero los talleres vivenciales que los doy con este mazo, porque… Con el Marsella. Sí, con el Marsella. Me parece que sin excluir a los demás, por supuesto, en su trabajo gráfico y visual, el de Marsella tiene símbolos importantes que nosotros podemos darle significado, ¿no? Veres, si quieres ponernos el loco, pero del Marsella, así ponle, porque ese es el de White. Así es. Ahí está, es el cuarto. Ahí aparece ya, ese, ese, ese. Ese. Exacto. Ok, entonces tú me decías que con la fotografía, a nivel de los estilos, la pictografía cambia entre unos y otros. También veres si nos puedes poner, por ejemplo, tres cartas, por ejemplo, el loco de Marsella, el loco de White y otro que encuentres, para que ella nos muestre cómo están cambiando entre unos y otros. Pero, bueno, mientras vamos a el loco, de alguna manera el tarot nos está contando algo, bajo tu propio punto de vista, ¿qué nos está mostrando el tarot en sus láminas? El tarot nos cuenta, en un lenguaje anímico, mediante escenas, nos cuenta el paso a la realización de la conciencia del ser. Qué maravilla, es decir, nos retrata de una manera gráfica cómo podemos realizar cambios y transformaciones en nuestra vida. Así es, y de la misma forma, ¿de qué forma nos encontramos actualmente? En ese proceso. En este momento, claro, en este momento y en este proceso, porque a lo mejor yo veo, vuelvo como al término del consciente y el inconsciente. A lo mejor yo veo sólo lo que está consciente, pero hay cosas que se me están pasando de la vista. Entonces, ahí también nos ayuda el tarot. Entonces, es de alguna manera la representación de una realidad que está más dentro, la cual se tiene que revelar y podemos saber. Así es, así es. Es un lenguaje, es un autodiálogo contigo mismo y no únicamente en el terreno racional, que es en el que estamos acostumbrados. De la percepción y de la conciencia. Así es. Es decir, jugar con esta parte interior, que en este caso tú le llamas el inconsciente y que de alguna manera el libro, porque es un libro de imágenes, nos permite tener claro que tenemos que estar procesando aquello que está dentro y que se revela a través de esta consulta. Exactamente. Entonces, tiene varios propósitos. Por un lado, recorrer estas etapas, lo que se sugiere puede ser en orden, ¿no? Así es. Pero la verdad es que cada quien las vive como puede, ¿no? Exactamente, es lo que les comento como en mis talleres. Los arcanos son como las olas del mar, ¿no? Sí. No se nota en dónde está el principio y el fin de la otra. Y además, justamente, que estén numerados no quiere decir necesariamente que vayan en ese orden, sino que esta numeración nos ayuda en cuanto a un manual o guía de autoconocimiento. Si nos cambias la carta, a ver, ese acomodo está padrísimo, pero en lugar de que sea la de White, la de Marsella, el loco mismo, ahí la tienes, si eres tan amable. Si nos cuentas, para abrir la simbología, ¿qué nos está diciendo la carta del loco? Ok. Bueno, el loco es… Exacto. Básicamente es un impulso primario, ¿no? Es aquella necesidad que todos tenemos de ser individuos hechos y derechos. Sí. Como con lo que tenemos adentro y sacarlo a la luz, a la afuera. Entonces, de repente, hay ciertas situaciones de nuestra vida en donde a lo mejor yo estoy en un trabajo y de repente, pues, me empiezo a sentir como incómoda. Ya no voy en esta situación, ya no me da el placer, ya no me da la alegría que me generaba. Y empiezo a sentir este impulso de cambio, de irme a algo nuevo, de ir a empezar un ciclo nuevo. Y eso es lo que representa el loco, ¿no? Es la inocencia de empezar algo nuevo. Y nos podemos ir como justamente a lo que decíamos, al lenguaje como pictórico, en donde se presenta a una persona que ahora sí que agarra sus chivas y ya se va a ir, ¿no? No sabe ni a dónde va, pero ya se va. Es ese impulso que nos dice, vámonos, muévete, vámonos a otro lado. No sabe qué quiere, no sabe hacia dónde va, pero sabe que necesita un movimiento, ¿no? De eso nos hablaría principalmente el arcano cero o la… La carta del loco. La carta del loco. Ok, si bien es cierto que este arcano nos habla de un estado muy especial que nuestra mente tiene, si está en el tarot, ¿nosotros también la tenemos? Totalmente. O sea, ¿nosotros tenemos un loco? Totalmente, exactamente. Es que todos estos son personajes que viven dentro de nosotros, ¿no? 22 sujetos o 22 procesos que están en nosotros. O estados de conciencia, ¿no? Entonces, obviamente con algunos sentimos más conexión, como las personas, algunos los conocemos más, con algunos nos llevamos bien, con algunos no tanto. Bueno, en este programa no nos va a dar tiempo de revisar uno por uno, pero voy a ir sacando, por ejemplo, al azar, en relación, por ejemplo, a el mago, que de alguna manera, si nos buscas el mago, veré, en el mismo orden de proceso de búsqueda de información. El mago también, aquí lo tienes, veré, para que lo busques allá. Entonces, lo primero que se nos presenta en esta orden de secuencias de los 22 arcanos, que además hay mayores y menores, ¿verdad? Así es. Entonces, explícanos por qué hay mayores y por qué menores. Los arcanos mayores, como ya lo dijimos, nos platican de estados de conciencia, ¿no? Sí. Los arcanos menores nos explican cómo llevamos a la vida cotidiana. Cómo aterrizamos. Cómo aterrizamos a esos estados de conciencia, de qué forma. Y hay unas cartas que se llaman figuras de la corte, que son, pues, la sota, el caballo, la reina y la rey, de cada palo, ¿no? El rey, de cada… ¿Cuántos palos son? Son cuatro palos, estamos hablando de oros, copas, los oros representan el elemento tierra, las copas del elemento agua o las emociones, cuerpo físico, las espadas del elemento tierra o los pensamientos y los bastos del elemento fuego o el cuerpo espiritual. Hablando de los cuatro mundos con los cuales estamos siempre relacionados. De nuestros cuatro cuerpos, así es, de todas nuestras esferas. Y cada una de estas figuras, que son bastos, copas, oros y espadas, ¿a qué representan cada una de estas? Por ejemplo, las espadas. Las espadas representan a nuestro cuerpo mental. Ok, la mente. La parte de los pensamientos, los sueños, lo que llaman el tercer ojo, así es. Nuestra imaginación, nuestro autodiálogo, nuestras programaciones. ¿Y por qué espadas? Porque tenemos que aprender a cortar nuestra propia imaginación. Exactamente, tenemos que aprender a ser selectivos. Y, por ejemplo, ese mazo del que me hablas se relaciona directamente con el arcano ocho, que es de justicia. Justamente ahí tiene… Ahí trae una espadita. Ahí trae una espadita, ¿no? Esta mujer. Entonces, esta fase de los estados de conciencia es justamente… Esa carta se le llama la ley del karma. Sí. Es justamente donde cortamos, donde cortamos como lo que no nos funciona, lo que… Es una podada, ¿no? Importante tener una herramienta para cortar todo. Totalmente. Y desarrollarla, ¿no? Sí. Y también manejarla con habilidad. Totalmente, sí. Porque luego andamos cortos de cosas, porque usamos demasiado la razón. Exactamente. O estamos demasiado amplios con nuestro pasto mental y entonces no usamos el rasurador, ¿no? Entonces, las dos cosas son extremos. Así es. Tanto no usarla, como usarla mucho. Así es. Y eso es lo que nos enseña el tarot, a llevar un equilibrio como entre estos cuatro cuerpos. Eso es en el caso de espadas. Y en el caso de copas. El caso de copas habla de nuestro cuerpo emocional, ¿no? O sea, es el agüita. El agüita. Agüita maravillosa. Las heridas, los perros. Que es un trabajo bien distinto a espadas. Totalmente. Porque una cosa es lo que representa el contenedor, que es todas nuestras vasijitas. Así es, ¿no? ¿De qué las estamos llenando? Cada cuándo las llenamos. Y son completamente trabajos distintos. Qué interesante. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con Andrea Osnaya. ¿Osnaya es tu nombre espiritual o es tu apellido? No, es mi apellido. Mi nombre completo es Andrea Osnaya Aranda, pero ya como terapeuta me hago llamar Andrea Os. Os. Así es. Claro, el mundo de Os. Este, ¿de dónde es tu apellido? Bueno, dicen las malas lenguas que de Japón. La verdad es que yo no me puedo investigar mucho. Pero no tienes configuración de japonesa. No, no, no. Te ha de ser muy lejano. Tu genotipo está más relacionado con, me parece, la cuestión árabe y eso, por tus ojos y la forma de tu rostro. Ándale. Muy bien. Sí. Vamos a una pausa y también yo quisiera invitarlos a que visiten en el Facebook 1.440 Minutos por la Paz, que está invitándonos a concelebrar este próximo sábado 24 de octubre en Coyoacán toda una cantidad de eventos en relación a la paz. Yo regreso después de esta pausa con esta información y más. Esto es Conciencia Planetaria. Regreso.